Se realiza en el Colegio de Remedios de Escalada, lo organizamos los otros estudiantes junto con una profesora de Geografía, Marina Vidale, con apoyo del colegio y con algunos egresados que siguen participados, siguen interesados en el modelo. Bien, ¿hace cuánto que surgió esto justamente? Nuestro colegio surgió hace cuatro años, fuimos el primer colegio en Carlos Paz en organizar los modelos de Naciones Unidas y bueno, la idea es que se contagie al resto de los coles. Sí, está bueno porque los chicos se presentan como países y toman otras posturas y tienen que cambiar completamente su forma de pensar. Entonces está bueno el juego que hacen y cómo debaten porque sale todo a último momento, en el momento, digamos. En este caso, ¿quiénes son los que organizan? ¿Organiza el colegio? ¿Organizan ustedes como alumnas? Bueno, lo organiza el Centro de Estudiantes de este año con ayuda de los directivos y de nuestra profesora de Geografía, Marina Vidale, que ella fue la que empezó con todo el modelo acá en el colegio, que fue la que impulsó todo y lo impulsa todos los años. Y nos piden nuestra ayuda. Para aquellas personas que lo conocen, que nunca fueron anteriormente, ¿cómo se va a desarrollar el evento? ¿Cómo va a empezar? ¿A quiénes están invitados? ¿A quién está destinados? Bueno, el modelo va a ser el día viernes 28 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Está todo el mundo invitado que desee venir a ver cómo es. Invitamos a varios órganos de Carlos Paz, como el Parlamento Juvenil y diferentes centros de estudiantes también pueden venir a ver. Bien. ¿La participación de ustedes está guionada? ¿Es algo que van a improvisar? ¿Cómo han llevado justamente a cabo eso? La participación del Centro de Estudiantes en realidad la venimos organizando hace muchísimo. El modelo, bueno, es muy estructurado y es muy similar a un modelo real de Naciones Unidas. Entonces se prepara meticulosamente, pero la participación de cada delegado ese día, también hace un mes más o menos, vimos los países y los delegados estudian muchísimo y se preparan mucho para ese día. Y bueno, en ese día el debate sale espontáneo. En este caso son estudiantes de cuarto, quinto y sexto año. Y sexto año, sí. Bien, Carmen, recordemos entonces nuevamente día, horario y lugar donde se va a realizar. Es el día viernes 28, este viernes próximo de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y se va a realizar en el Colegio Remedios de Escalada de San Martín, en el Zoom y en el Teatro.